Y bueno, ¿qué tal estáis? Soy VisteCronodio y bien he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Como ya sabéis, hoy ha salido la nueva temporada de Fall Guys, la segunda temporada del espacio. Así que ahora mismo, la verdad, cuando estéis viendo este vídeo estamos en directo. En este vídeo vamos a reaccionar al pase de batalla entero que, sí, efectivamente, tiene 200 niveles el pase. Una locura, la verdad. Así que nada, si queréis venirnos por el directo Pues estamos por Twins y nada, dejad un like Que se agradece mucho en el vídeo y nos vemos A la próxima, chao, chao, adiós Bueno, consigue el pase de batalla, el nuevo pase De temporada ya está listo para lanzarse, incluye Disfraces estelares como Hatsune Miku Xenomorfo y Señor Spock, además de un montón De aluviones, ok, termina el 21 de septiembre El evento tal, vale, este evento Es de solo las pruebas Bueno, y esto es el pack del Prime que ya estaba Vale, pues En principio tenemos el evento Esto, completo descubrimiento para desbloquear Qué guapo, vale, eso está guay eso Ok, tienda, guau, 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 guau Todo lo que hay en la tienda, vale, para empezar ¡Madre! ¿Cuánto dinero gastado? Para ver, quiero, tranquilo, un momento Tranquilo, para empezar, vamos a comprar el pase Bueno, básicamente aquí es para avanzar 25 niveles Pero es que da igual los 25 niveles Porque me lo voy a hacer en una semana o dos semanas El pase, así que voy a comprar el normal No voy a malgazar aluviones Vamos a comprar este, confirmar Va a ser en temporada desbloqueado Perfecto A ver, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¡Ojo! La skin del gato, esta ¡Hombre! Tengo que admitir que al menos La skin que va a tener todo el mundo ¡Madre mía! Una sub nivel Una sub de tier 3 ¡Ay Dios! 5 meses, pero ¿qué está pasando? Bueno, básicamente Como podemos ver, pues la skin es un gato Está bastante guapa la skin Esto por aquí, esto por aquí, vale Vamos a ir poniendo todo lo que hay Bueno, un gesto que flotas en el aire Una animación rompepechos, vale Esta cara no sé qué es, pero parece la cara normal literalmente, vale Esto del alien, tal O sea, el alien, que pronto te lo dan, ¿no? Pero está guapa la skin del alien, ¿eh? Está guapa, está guapa Luego también tenemos aluviones Tenemos por aquí gafas de estrella Unos zapatos como doraditos, vale Otro gesto por ahí Ok ¿Esto qué es? Esto es Una skin de astronauta con... Con un alien dentro What the fuck? Está guapo Vale, mola Luego también tenemos unos tubos raros En la parte de abajo Un poco extraño Una falda como de astronauta Tenemos doble disfraz de esto Cuerpo de oruga Cola de oruga Ah, esto es... Vale, vale, vale Esta es la parte de atrás de la skin Esta es la parte del medio Y esta es la parte de delante Y con los tres unidos Es igual que el dragón de la temporada pasada Que puedes ponerte los tres Y hacer un... Pues eso, una oruga gigante Vale, ok Está guapo este... Esta tarjeta, eh Me mola Está guay, está guay Me la voy a poner seguramente esta, eh Me mola el diseño Vale, tenemos esto también Más aluviones Tenemos máscara de Borghuk Ok Unos zapatos también Otra tarjeta Otro baile Vale Esto de aquí La parte de abajo de Spock La parte de arriba de Spock Está guapa la skin de Spock, la verdad ¡Oh! Esta animación la vi filtrada Y está guapísima Es como una máquina de gancho, tío Que me encantan las máquinas de gancho Esta va a ser top, eh Esta celebración Esta me la quiero... La quiero tener Cañones cromados en las manos Una skin dorada Dinamo mareado Bueno, realmente no es dorada Pero parece dorada la skin fácilmente, ¿sabes? Ok Mochila cohete No podemos verla porque no podemos girar No sé por qué no me deja No me deja girar el personaje Cinturón refrescante, vale Otro color Esto de aquí Mecánico especial Q2 Aluviones Esta skin está guapa, la verdad Mola, mola bastante La parte de abajo es esta, ok Está guapo el pase, eh, la verdad Uh, esta tarjeta también está muy clean Esta, tío Vale, polvo cósmico Cien aluviones Me parece brutal este baile En gran rollo Este baile es brutal Es brutal, 100% Es muy, muy top ese baile Vale, esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Vale, luego tenemos La skin galaxy del Fortnite No La skin galaxy en Fall Guys No te puedo creer Reinaldo Gracias por el Prime 2 meses Muchas gracias No te puedo creer Bro, esta skin está muy guapa, eh Esta skin está muy guapa Es la puta skin galaxy del Fortnite, tú Vale Ok Seguimos el pase, 400 Q2 Oh, color dorado Qué guapo Vale, está guay el cinturón este Cara dorada Olo, olo Buah Entre el color dorado Cara dorada Esto va a ser skin Trayhard 100%, eh En plan Esto va a ser Trayhard 100% Tío, lo dije hace poco En un directo dije ¿Os imagináis que hubiese una skin De una alubia Normal En dorado? Lo dije en el crown rank Pero la han puesto en el pase Hace nada Hace 3 o 4 días Lo dije esto Eh, tropizolandia Esto Otra animación Ok Vale Estamos a punto del nivel 100 La pregunta del millón ¿Habrán 200 niveles como se filtró? O habrán solo 100 Vamos a ver Cangre cabeza Esto por aquí Notizante 100 aluviones La skin de Hatsune y Miku Y efectivamente Gente Hay 200 niveles Del pase de batalla Y lo mejor de todo Es que no son solo Trozos de corona Como por ejemplo Todos estos niveles Sino que por el medio Hay skins para desbloquear Esto me flipa Esto Esto me flipa O sea que hayan Algo más que trozos de corona Me mola Porque Joder Para trozos de corona Me da igual realmente Pero tenemos una skin ahí Tenemos otra skin aquí Nivel 166 Y tenemos también Tenemos también La skin de nivel 200 Que es la del gato dorado Uf Que guapa la skin de nivel 200 Mi audroide omega Nivel 200 Que maldita locura De pase O sea que locura Que locura Que locura gente Bueno pues por aquí tendríamos el pase Yo creo que vamos a equiparnos A ver Vamos a ir aquí Me voy a equipar La skin esta Que es la básica El chrome rank No se ha acabado nada Supongo Nada No hay nada nuevo Vamos a Lógicamente Comprarnos Esto de aquí Perfecto Aceptar Introduce el número de creador Pues que eroro Claro que sí hombre Realizar pedido Perfecto Comparando con mi mismo código Vamos allá Ok Perfecto Ya está comprado Pues ya estaría Vale tenemos esto por aquí Ya lo jugaremos ya Con estas skins Ya la jugaremos Hay nuevo artículo en la tienda Perfecto Vamos a comprar también La skin del dogue También 800 aluviones Confirmar Y todo esto también Huevo frito Para adentro Esto también Para adentro Cinturón fotográfico Emparchado 1100 cudos Por aquí Esto por aquí también Y esto por aquí Perfecto Listo Pues vale Creo que hemos visto Ya más o menos Todo El pase tal Esto es en el modo nuevo Que el modo nuevo es Es de squad solo Y no lo han sacado en solitario Esto es un crimen Esto Que no esté el modo De solo pruebas nuevas En solitario Me parece horrible Pero bueno Ahora jugaremos con random A ver si ganamos una partida Y tal En fin Si os ha gustado mucho el vídeo Gente Dejar un like Y si veo que es muy apoyado Bueno igualmente Aunque no lo vea No pasa nada Mañana tendréis La primera victoria En los modos nuevos Así que Vamos allá Nos vemos gente Chao chao Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!